Hola, queridos participantes de las asignaturas topografía 1 y geometría descriptiva, les hablaré sobre los rumbos y asimutes de una línea. Los asimutes son ángulos horizontales medidos en el sentido de la manecilla del reloj, desde cualquier meridiano de referencia. En topografía plana, los asimutes se miden generalmente a partir del norte, pero los astrónomos y los militares han usado el sur como dirección de referencia. Los asimutes pueden ser geodésicos, astronómicos, magnéticos, de cuadrícula, registrados o supuestos, dependiendo del meridiano de referencia que se use. Los asimutes comprenden desde cero grado hasta 360 grados. En cambio los rumbos representan un sistema para designar la dirección de las líneas. El rumbo de una línea es el ángulo agudo horizontal entre un meridiano de referencia y la línea. El ángulo se mide ya sea desde el norte o desde el sur, y hacia el este o el oeste. Y su valor no es mayor de 90 grados. El cuadrante en el que se encuentre se indica comúnmente con la letra N, o la S, precediendo al valor numérico del ángulo, y la letra E, o la W, después de dicho valor. Un rumbo se calcula fácilmente, a partir de un asimut, observando el cuadrante en el que queda este último, y haciendo la conversión como el facilitador en el aula le mostrará. Este es un breve ejemplo de cómo se calculan los rumbos dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. Tomarlos como ejemplo para sus prácticas asignadas, elaborado por el gestor de agrimensura Joeri Rodríguez.